Domingo se envíe en directo aquí por Teleantioquia TV en grande y en todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el estadio Atanasio Girardal. Pues bien, la jornada del fútbol continúa a esta hora, juega Nacional y Río Negro está ganando Nacional 1-0 gol de Magneli Torres en el primer tiempo. El Leones ayer derrotó 2-1 a Millonarios, 2-1 le ganó a Millonarios. El Pasto derrotó 2-0 al equipo de Envigado Fútbol Club. Alianza Petrolera 2, Deportivo Independiente Medellín 2 y el marcador parcial Nacional 1-0 para Río Negro. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos cuando todavía prosigue el partido que la gente sigue a través de Emisora Claridad. Tan pronto termine el partido enlazamos Emisora Claridad con Teleantioquia. Y a esta hora quiero decirle que nos llamen a nuestras líneas telefónicas para que participen en esta noche de los premios que vamos a estar sorteando. Entre las personas que nos llamen al 2-32-4604 y al 0-1-8000-51-5015. El 2-32-4604 para las personas que están acá en Medellín y los que están fuera del área metropolitana en cualquier municipio o ciudad de Colombia al 0-1-8000-51-5015. Así que entre los que llamen vamos a sortear los zapatos de Fusión Tienda. Estaremos entregando unos Conver espectaculares entre los que llamen a Fusión Tienda, todo a crédito sin cuenta inicial. Estaremos entregando los balones de fútbol entre las personas que también nos llamen. Tenemos este espectacular balón que estaremos sorteando entre las personas que llamen esta noche. Así que a marcar nuestras líneas telefónicas. Y también vamos a estar entregando las camisetas. Las camisetas de los equipos, de las personas que deseen participar con nuestras líneas. O escriban al Superdebate, esta sí tienen que escribir, la camiseta de Nacional al Superdebate a ropa rafagol.com. Tenemos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín que estaremos sorteando. Estaremos sorteando también la camiseta del equipo de las... de Itagüí de Leones. El equipo de Leones de Itagüí con cachucha y todo a bordo. Así que escriban al Superdebate a ropa rafagol.com. Y esta noche vamos a estar entregando la camiseta que les había prometido. Esta es la camiseta del Bolívar de la Paz que está en Copa Libertadores de América. Está nueva esta camiseta que estaremos sorteando entre las personas que llamen, los que les gusta coleccionar camisetas. Aquí estaremos entregando la del Bolívar de la Paz. Queremos agradecerle al doctor Juan David Pérez que nos trajo esta camiseta para que la sorteáramos. Y ahora sí voy a saludar al hombre que está monitoreando el chat, que está interactuando con todos los cibernautas y que desde luego tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para esta noche. Saludamos a Don Elkin, la voz. Buenas noches. Hola Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol guión bajo y también guión bajo Linares. Y también en el Facebook, rafagol al aire. La pregunta pensando en grande, ¿cuál ha sido considerado en la historia el estadio más grande del mundo? En algún momento aglutinó más de 200 mil espectadores. Fue en una final del mundo. ¿Cuál ha sido considerado el estadio más grande de un mundo? Ahí les entrego la pista, señoras y señores. Ya no es el más grande, ya hubo 86 mil. 86 mil por aquello de la silletería y demás, pero ha sido considerado el estadio más grande del mundo. Del conjunto deportivo independiente, Medellín da pena. La verdad, empatar con un equipo como Petrolera, donde mayor parte del compromiso, el balón, lo tuvo el equipo local. Medellín esperando un error del contrario y al final empata el equipo rojo de Antioquia. Por lo que es Independiente Medellín y lo que es el rival, me parece que se pierden dos puntos, así sea en condición de visitante. Porque la idea de Independiente Medellín, la exigencia es ganar. Y no sé si le están acabando ya el tiempo al técnico Rescalvo, pero es una cantidad de errores con un equipo que no es la mejor nómina del país, pero tampoco está para perder con Sol de América y empatar con el equipo Alianza Petrolera. Y de Atlético Nacional ya prácticamente clasificado a la siguiente parte del torneo profesional colombiano. Un equipo que está jugando a esta hora media máquina ante el equipo Río Negro y vale pues la victoria de Atlético Nacional. Eso sí, la exigencia por lo que es Atlético Nacional es lo que sigue en el torneo colombiano y Copa Libertadores, que siga escalando posiciones porque materia prima tiene, técnico tiene e historia también tiene don Rafa Golinares. Bueno, muchas gracias Don Elkin, la voz y vamos al debate, vamos a la polémica. Y el debate, la polémica lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas en Medellín. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Y las vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Exhiba siempre lo mejor, las vitrinas mundialistas con precios mundialistas. En el Centro Comercial Metrobueco, local 107, PBX 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Y estamos con Globa Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en los estadios de Colombia la tiene Globa Sport. Y Supertiendas Olímpica en Medellín. Una marca 100% colombiana comprometida con brindarle a su familia siempre precios bajos en Medellín. En Olímpica, encuentra la frescura y los mejores frescos. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello. Y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movilícese tranquilo. Mayores informes en el 481-3030. Bueno, ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica. ¿Cuánto va el partido ahí? 76. 76 minutos. Estamos en el segundo tiempo. ¿Cuál está en 14? Estamos sobre 30 minutos. El segundo tiempo sigue ganando Nacional 1-0. Y ahora sí vamos al debate, a la polémica. Y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares contra el Mosca. Ana, esta semana le celebramos el cumpleaños. Y realmente, pues, nos gozamos mucho de tenerlo acá. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Aunque va ganando, Nacional está tomando este partido de vacilón. Y eso, en un equipo serio, no puede ser serio. Todos los partidos que impliquen competencia, que impliquen competencia. No hablo ni de amistoso, ni de esas bobadas. Sino que impliquen competencia. Donde se estén jugando los tres puntos, requiere seriedad. Y me parece que el Nacional que está jugando, aquí lo tengo al frente. A todo mi frente lo tengo. Le está faltando seriedad. No acelera, tranquilo, muy paradito. Pero bueno, al final de cuentas, se está ganando el juego frente a un Itagüí que no se resigna. Que insiste y que sabe que el marcador es corto. Y que en cualquier momento lo puede sorprender. Bueno, qué decirle, Nacional, hombre. Aparte de esta presentación que no me está gustando. Creo que las cosas marchan bien, ¿no? Pues es líder, ¿no? ¿Líder de qué? Este torneo. Pero bueno. Primerazo. Pero bueno, es que estamos tan acostumbrados a ser líder del torneo colombiano que a uno le parece que es lo más normal. Se molesta. Yo no ando con el cuento, es que somos líderes, ¿no? Sí, estamos de primero. Pero ya clasificamos prácticamente, pero es que el campeonato todavía no ha empezado. ¿Quedan cuatro fechas? El torneo empieza, después de que pasen estas cuatro fechas, empieza el verdadero campeonato. Aquí hubo equipos que empezaron haciendo 12 de 12. Y hoy en día están envainados. Cualquiera, póngale usted el Cali, el Millonarios, hoy en día están envainados. O el Medellín, ¿sabes? No, yo no he hablado de nadie en particular, he hablado de casos que se ven. Por eso a mí ser, pues, primero del torneo clasificatorio, pues, como que no es mi gran emoción. Pero creo que Nacional hoy está de sobrador. Y eso a mí no me gusta. Porque es que la seriedad de un equipo se mide cuando jugas con la misma intensidad todos los partidos. Nacional es 40 mil veces más que el equipo de Río Negro. Y ellos lo saben. Pero, ¿cómo lo saben? Están jugando que no, que tranquilo, ya metimos el golcito y vamos a mamar gallo, ¿no? A mí no me gustan esas cosas. Sinceramente no me gustan esas cosas. Y yo esperaba hoy más amplitud en el marcador y no estar a esta hora pendiente de un golcito. Que en cualquier momento de un error se te lo cobran y se te empate el juego. De un golcito, no puede ser. Eso no puede ser. Pero, bueno, en términos generales, ha sido una semana tranquila. Ganaron el partido que tenía que ganar. Va bien en la Copa Libertadores. Hubo mucha paz esta semana. Pero están jugando ahora como si no quisieran jugar. Bueno, señor González. Seguimos saludando a nuestros panelistas. En la mesa de la polémica, del debate, saludamos a Gustavo Osorio Salazar. Señor Osorio, ayer Medellín pudo haber ganado el partido... Perdón. Hoy pudo haber ganado el partido frente a Petrolera 2-2. ¿En qué falló hoy Medellín? A ver. Primero, le doy gracias a Dios por todo. Segundo, Medellín, hombre muy relajado. A Petrolera, aquí, en Cafarnaún, Constantinopla, la China. Hay que ganarle. Hay que ganarle. Hoy, el único que está un escalón por encima de los demás es Jairo Moreno. Jairo Moreno, sin ser delantero, tiene cinco goles. Está por encima ya de Caicedo. Y no es delantero. Es el único. Y después de ahí, tal vez Ricaurte. Los demás. Mire hoy las equivocaciones del técnico. Muchos hinchas pidieron a Mosquera Marmolejo que porque David González ya estaba muy viejo. Hoy se demostró que a este muchacho se le dio en este partido una palomita. Porque el día miércoles frente a Jaguares no te pongas a inventar rescalbo. Tiene que volver David González. Así de sencillo. Hoy casi no se entierra ese muchacho Mosquera Marmolejo. Menos mal que el árbitro en la última jugada ve que hay una mano de quien la mete. Porque la pelota la sacó de adentro Mosquera Marmolejo. Pero previo hubo una mano de quien remate en ese momento un uruguayo, un escaparate que entraron ahí. Que tienen como dos extranjeros en el banco. ¿Cómo será de buena alianza petrolera que los extranjeros marcan tanta diferencia que están en el banco? Y voy a hacer una radiografía breve porque el partido no me voy a ocupar tanto porque yo creo que me daría el infarto. Me daría el infarto porque terminamos cogidos de la silla. Mire, me han escrito algunos hinchas que están a esta hora en Barranca Bermeja. Y dicen, nosotros venir hasta acá a acompañar al equipo, sí lo queremos mucho. Pero qué defensa de terror, Dios mío. Qué defensa de terror la que hay. Mire, de una vez le digo, don Raúl. Cambie toda la defensa para el próximo campeonato. Porque con esta defensa no pasa absolutamente nada. Qué cosa tan brava uno ponerse a ver un partido independiente de Medellín. Mejor dicho, si no termina en la cardiovascular es muy de buenas. O tiene el corazón muy bien puesto, definitivamente. Porque es que, hombre, Murillo no sabe anticipar y ataca más la pelota. No conoce el ABC del fútbol y así siga con los otros defensores, los laterales. Es el mismo, es que era Dios mío, pobrecito, pobrecito hoy. No, no, y sigo para la mitad de la cancha. Hoy mejoró Didier Moreno. El señor Ricard te puso pases gol. Pero sigo. El señor Mauricio Gómez, hermanito, a un jugador que no le hayan enseñado siquiera hacer un pase a un metro con la pierna derecha, hermano, tienes que dejar el fútbol. Porque solamente le sirve la pierna izquierda. Cuando él le queda una pelota. ¿De cuál equipo estás hablando, Ula? Cuando le queda para pegarle con la pierna derecha, Dios mío, que encarte. Tuvo dos o tres oportunidades de gol. Tuvo por lo menos tres de gol. Pero como era para pegarle con la pierna derecha, ni siquiera es capaz de hacer un pase a dos metros con la pierna derecha. No, hermano, a estas alturas de la vida, pues, sí está muy grave un jugador que solamente maneje una pierna. Y eso mismo le pasa a Jairo. Menos mal que Jairo busca pegarle para la pierna hábil. Y por eso él hace los goles. ¿Estás hablando del equipo que nos tenía afilado a todos? ¿De eso estás hablando? El equipo que nos colocó a todos así, nos miraba así. ¿De ese equipo que estás hablando? ¿Y qué hacemos si este equipo hoy en día tiene un bajón impresionante que nos ha explicado? Vamos a Castro, mire. Castro, oiga, le tiran el balón y ya no aguanta un balón. Ya no lo sabe aguantar. No ganamos un rebote ni con él, ni con ningún jugador. Y Castro, vea, don Raúl y la gente que me esté escuchando, pónganle psicólogo a Castro. Oiga, tres manos a manos, tres manos a manos con el portero. Cuando uno tiene tres manos a manos, hermano, está más cerca de hacer un gol porque el arquero está a merced del delantero. Eso lo aprendí yo en el ABC del fútbol, hombre. Y Castro hoy se tragó por lo menos tres goles porque no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Porque está bien, en otra oportunidad le pegaba mal a la pelota. Ahora, no solamente le pega mal, sino que, hombre, a un metro del arquero no podés errar de esa forma. Así que, hombre, estábamos casi para perder el partido. Mire, Rafa, estábamos ganando el partido, ganando el partido. Y uno cuando está ganando el partido tiene que tener autoridad. Tiene que saber manejar los tiempos. Tiene que saber manejar los ritmos del partido. Y tiene que saber cerrar. Rescalvo no sabe de eso, no sabe de eso. Decirle a Rescalvo cierre un partido, creo que es votar corriente. Porque, hombre, no lo han escuchado en las ruedas de prensa. Otro olillo. No, no, sí, es que nosotros, sí, una cosa, nosotros jugamos bien. Pero lo que pasa es que el rival también juega. Y empieza una perorata que uno no le entiende absolutamente nada. Otra cabeza que lo vas a buscar. Y me imagino que así fue en la rueda de prensa. No, es que Rescalvo está pasado que lo echen. Por menos echaron a Juan José Peláez. Este programa se volvió los caníbales del micrófono. ¿Quién habla? Es pidiendo cabezas y cabezas. El número uno. No, número uno no, Rafa. Fuera de concurso en los caníbales el señor González. Al señor Lillo pedimos la cabeza de Lillo. Ahora pedimos la cabeza de Rescalvo. Es increíble, pues. Es increíble. El programa de las cabezas. Le digo de una vez, vienen dos partidos con Jaguares el día miércoles. Y con Bucaramanga. Son ganables, son ganables. Son ganables. Pero con lo que pasa hoy con Independiente Medellín, que uno no sabe, porque entran a la cancha y se transforman. No. Bueno. Muchas gracias, señor Rosario. Seguimos analizando. Don Augusto Veloz. Hola, don Rafa. Muchas veces decimos que Nacional merecía mucho más goles, ¿no? Ganó por la mínima diferencia o ganó 2 a 0, merecía 4 a 0, 5 a 0. Hoy creo que no. Creo que hoy le ha faltado acelerar el tema. Me parece muy conformista después del 1 a 0. El conjunto verdolaga, ¿no? Pero bueno, de todas maneras está llegando a un invicto de 31 jornadas de local. En ese sentido de pareja que numéricamente hace las cosas muy bien en calidad de local, repito. Y del Medellín, por supuesto, mucha gente pedía que no más González. Y hoy se le da la oportunidad a ese muchacho de debut a Andrés Mosquera Marmolejo, que vino del Pasto. Muy regular, pero muy regular. Yo creo que en ese sentido, si vamos a eso, mucho mejor Gómez, el jugador, el arquero de 19 años, Vallecaucano, que tapaba con la selección de Antioquia de Fútbol, campeona juvenil del año pasado. Ese es un señor arquero realmente y ojalá más bien se le dé la oportunidad para el futuro a un jugador de esa dimensión. Y estamos de acuerdo, el sistema defensivo es un desastre en el Medellín. Pedimos unas veces a este, a este lateral, a ese central, que por qué no le dan la oportunidad a este. Y no. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una, hay una, hay una, hay una, del medio campo hacia arriba, hay una falta de confianza de los volantes y delanteros en el Medellín, que el equipo se tiene que echar para atrás a esperar y contragolpear. Semejante equipo con semejantes jugadores mejor, semejantes jugadores técnicamente tan ricos, que tiene el Medellín del medio para arriba, pero no, como no, hay una desconfianza total en el sistema defensivo, entonces el equipo tiene, mejor, esperar, llenar cantidad de jugadores atrás para contragolpear. Medellín no puede ser ese equipo, de los equipos grandes en Colombia, tiene que proponer permanentemente. No esperar y contragolpear como cualquier equipo de provincia, como cualquier equipo chico. En ese sentido, me parece que ahí está la situación grave del Medellín, sí, hay que hacer cambios y cambios en un sistema defensivo, a ver cómo puede equilibrar esa zona el profesor Escalvo. Pero hombre... Ahora, el otro tema, la lesión hoy de Ricaurte, no se sabe realmente, el jugador se desvaneció, se decía que fue que se le fueron las luces al jugador, otro dijo que no, que tenía una contractura. El Departamento Médico de Medellín sí le ha faltado un comunicado que diga específicamente qué fue lo que le pasó con Ricaurte, que se cae al piso, no chocó con nadie, y tienen que sacarlo en camilla extraordinariamente rápido, pero no se conoce realmente qué pasó con Ricaurte. Y lo otro, muchos, como el señor Osorio, piden hoy la cabeza de Escalvo, que es que Medellín no juega, aquí juega Medellín, pero no difiere mucho este Medellín del Medellín de Subeldía, del Medellín de Juan José Peláez, del Medellín de Leonel. Realmente, todos estos equipos, a través de los últimos cinco años, Rafa y compañeros inteligentes, con los mismos problemas graves defensivos, y traen gente, y que los argentinos, entonces uno se devuelve para Paraguay y el otro está sancionado todavía por doping, y no hay soluciones al respecto en cuanto a la contratación, y traen esos dos laterales derechos, dos laterales izquierdos. ¿No tiene suerte o no tiene ojo Medellín para contratar buenos jugadores en la zona defensiva, mi señor Rafa? Pero yo no entiendo, hombre, por favor, Rafa, deme un segundito, yo no entiendo. ¿Qué no entiendo? Es que yo escuché que estaban felicitando al dueño del Medellín por lo que había contratado este semestre, que eran unos jugadores no grandes figuras, sino obreros del balompié. Y ahora sí, pues, obrer. Se contrató uno que usted decía que era un gran, Quiñones. Y ahora... Y el suplente. Y el suplente. Y el suplente. Y el suplente de los suplentes. Por eso, por eso, por eso, por eso, yo no he criticado a Quiñones, he criticado al Medellín. Los críticos son a ustedes. Don Raúl, esos son jugadores útiles. Otra palabra que se inventaron en el fútbol. Se trae a Gómez que Nacional lo quería. Se trae a Gómez, a Mauricio Gómez, a Mauricio Gómez, a Mauricio Gómez que Nacional lo quería. Pero es increíble que ahora, es más, llegaron a decir que el defensa más rápido de Colombia era Jesús Murillo. Es cierto. Que qué jugadorazo. En la pretemporada. Pero no, hermano, es que no es la pretemporada. No, pero igual es la pretemporada. La victoria, el recorrido, la charretera, las ganancias que uno pueda mostrar en la hoja de vida, hermano. Pero, don Raúl, fue felicitado por usted, Velosa. Fue felicitado por las contrataciones casillas. Y ahora lo va a criticar. Ahora va a decir que no. Pero, bueno, lo digo. Se trajo a Anchico. ¿Quién iba a pensar que Anchico no iba a dar? Se trajo a Rodin Quiñones. ¿Quién pensó que no iba a dar Rodin Quiñones? Se pensó a Mauricio Gómez, que fue la figura de Patriotas. ¿Quién iba a pensar que Mauricio no iba a dar? Pero vienen de Patriotas, que es mi cuento, hermano. Vienen de Patriotas. Borja llegó de Tuluá. Y fue el goleador de Copa Libertadores. Borja llegó de Tuluá. Es increíble lo que yo tengo que escuchar, hermano. ¿Cuántos jugadores nacionales llegan de equipo chico? Le mandaron cartas. Oiga, Campuzano viene de la B de Pereira. Campuzano. Jormann viene de la B de Pereira. Le pusieron serenata a don Raúl. No te da vergüenza, no te da vergüenza. El dueño del Medellín no ha estado en acuerdo con él. Definan buenas posiciones. Definan las posiciones. No, es que aquí hay una cosa, una cosa. Cuando se contratan los jugadores, se contratan por buenos. Pero hoy en día no están dando el rendimiento que se esperaba. Ese es mi cuento. Ese es mi cuento. Cuando los contrató don Raúl, dijimos, don Raúl contrató con poca plata, buenos jugadores y útiles. Yo lo dije. Pero hoy en día tengo que decir que son desastres. Así de sencillo. Son desastres. Punto. El partido nacional va 92 minutos. Se adicionaron cuatro. Se jugaron los 90. Se acabaron de comer. Ya van dos. Faltan dos minutos de adición. Se acabó de comer nacional. Eso es cierto lo que ustedes acaban de decir. Señor Gitaro, buenas noches. Buenas noches. A los jugadores los contratan con actitud, con P, aptitud. Y los echan por aptitud. Con C. Con C. Los tienen que echar. Claro. Tiene toda la razón. Tiene razón. Tiene toda la razón en este aspecto. Yo no voy a entrar en la discusión de nombres. Ni siquiera del dueño del equipo, presuntivamente, como lo dicen, el que manda allá, el que contrata, el que dice tú te caes y tú te vas. Los muchachos, los contratados. Yo no creo que un técnico o el dueño de un equipo contrate un muchacho por malo. Dudo mucho que eso se haga realmente. Si contratan un futbolista es porque las características que ha mostrado en el equipo, que antecedo, que precede, pues, ha mostrado que tiene capacidades, que tiene la actitud como tal para desempeñarse en el terreno del juego. Pero nos encontramos que en muchas oportunidades no se dan los engranajes, que es fundamental en todo equipo, que haya una fusión entre dos o tres futbolistas para que el engranaje que se quiera implementar en el terreno del juego funcione. De lo contrario, no va a operar. Yo he notado que el Deportivo Independiente de Medellín tiene buenos muchachos jugando y arranca desde el medio campo a hacer unos buenos jugatos, y cuando van a definir se enredan todos. Falta de liderazgo. No hay quien tenga la vocería en el terreno del juego para que le pegue un grito a cualquiera a esto. ¡Ey, Castro, levantá la cabeza! ¡Soltá el balón! Yo no he visto eso en el Deportivo Independiente de Medellín, mis queridos amigos. Veo que cuando arrancan con la pelota, cada quien trata de hacer lo suyo y naufragan casi siempre allí, en la zona de Candela. Salen con unos pelotazos, entregan más la pelota. Por eso, doctor, mi querido Gustavo, creo que ahí está gran parte de la medida del problema que está generando el Deportivo Independiente de Medellín. No hay un líder, ni en el medio campo ni en la parte delantera. Eso es elemental en un equipo de juego. Si no tienen a Nacional, Nacional tiene dos o tres muchachos que mandan en el terreno de juego, que van guiando a sus compañeros. Y ello, definitivamente, tiene que dar resultados, tiene que dar resultados. En Atlético Nacional, indudablemente, yo no creo... Ah, escuché algo que me quiero referir también, que es muy lamentable que se pierda con un determinado equipo de fútbol. Luciano decía que cuando se está en competencia, se tiene que atener a que en competencia se gana o se pierde. Pero me parece gravísimo cuando oigo decir, no se puede perder con X o Y equipo, demeritando indudablemente y por debajeando la calidad del equipo que estamos defendiendo. Porque lo estamos por debajeando, ¿cierto? Lo estamos poniendo por debajo del que nos venció. Pero el que se debe ganar, 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 el que se debe estar fregado. Y entonces decimos, no, es que cómo voy a dejar ganar, me voy a dejar ganar de determinado equipo, cuando determinado equipo nos ganó jugando fútbol. Entonces nosotros estamos mucho, mucho, mucho más de ese equipo que nos ha vencido. En consecuencia, yo creo, y me van a disculpar, que son cosas del fútbol. No va a jugar Nacional hoy, no hizo el juego de una final, faltaba menos. Están, reiteramos, haciendo el pase, logrando estar en los ocho para acceder a los cuadrangulares finales. Y allí sí, definitivamente va a empezar el torneo profesional de fútbol colombiano en la final, que dirimirá realmente quién es quién. Bienvenido, mis amigos, gócense del súper debate. Bueno, muy bien, Gitano, Nacional, sin despeinarse, sin colocar el acelerador a fondo. El torneo acaba de derrotar uno por cero al equipo de Águila de Río Negro. Y es líder absoluto del torneo. Así es, Luciano, y ya que pa' qué eso. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Permiso. Vamos a acostumbrar. Ya vuelve el súper debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a Wplay.com. 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 Autoriza con juegos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Soy la Antioqueñita. Vengo de donde al que no tiene le guarda. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La Antioqueñita. El nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana. Ganar cerca de ti. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya. Donde lo más importante es usted. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. Los temas polémicos del día. Hoy quisimos hacer una entrega, una condecoración especial al presidente del Atlético Nacional, Juan David Pérez, por la campaña realizada como presidente con el Atlético Nacional, que viene de líder, que es líder en el torneo, que es líder en la Copa. Queríamos hablar con él y hacerle este reconocimiento que lo hicimos hoy en el Fuego de Nacional frente a este equipo que le acaba de ganar de Río Negro. Así habló con Don Elkin Labo. Figura de la cancha Fusión Tienda y también que sirva para motivación. El nuevo presidente del equipo Atlético Nacional, don Juan David Pérez. Señor, usted es la figura de la cancha porque queremos motivar a la gente que llegue a un equipo de fútbol, llegue abierto a que se puedan recibir opiniones y también que tenga una muy buena ejecución. ¿Cómo me le va, señor? Felicitaciones. Bueno, yo no jugué, pero bueno, muy contento y muy agradecido con los amigos de Rafa Gol. Siempre están pendientes ahí al lado, acompañando nuestra gestión y agradecidos por este reconocimiento a pesar de que no jugamos. Pero es que desde el escritorio también se juega. Estos son unos Converse All Star y en cuero. Si no le da la talla Centro Comercial Unicentro, Fusión Tienda los puede cambiar. ¿Cuánto calza usted? Yo calzo nueve y medio. Nueve y medio. Ah, típico antioqueño, más o menos. Sí, ahí estamos en la media y en el promedio. ¿Cómo cree que le ha ido el Nacional desde que llegó? Pues vamos bien, estamos tranquilos, contentos. Creo que los resultados en la parte deportiva se han venido dando, tanto en la Liga Águila como en la Comebol Libertadores. Pero todavía es mucho el trabajo que queda por hacer. Y en lo que tiene que ver con el tema administrativo, completamos ya dos meses. Y han sido dos meses de escuchar mucho, de entender mucho, de empaparnos de mucha información acerca del club. Para empezar ya prontamente a innovar y a meterle un poquito como el estilo personal en la iniciativa que tenemos para el club. ¿Qué quiere meterle? ¿Qué estilo personal? Esto es un club de fútbol donde lo entendemos como siempre el éxito deportivo es vital, acompañado de la sostenibilidad financiera. Y para poder lograr que un club sea sostenible, tenemos todavía que mejorar mucho en los temas de mercadeo, en los temas de experiencia estadio, en los temas de fidelización. Y hacer que la experiencia de nuestro hincha sea cada vez más agradable. Grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo. ¿Dónde lo va a poner? ¿Usted tiene medallas? ¿Usted ha ganado o solamente juega fútbol en play? No, por ahí algunas del colegio, pero no, esta la vamos a poner ¿dónde? En la oficina, porque esto hay que visibilizarlo todos los días y tenerlo ahí siempre al lado de nosotros. Para que en el escritorio siempre recordemos con gratitud ese tipo de reconocimientos. Para que siempre estemos con los pies en tierra y podamos estar haciendo lo mejor por el club. Oiga, ¿qué pasa con Campuzano? ¿Que hay una posibilidad de comprar los derechos? ¿Que Pereira está embargado? ¿Qué pasa ahí pues? No, esa es una situación que conocimos hace un par de semanas, que se dio con ocasión de un fallo de una juez, donde cursa el proceso de liquidación del Pereira. Y con toda la tranquilidad del mundo estamos revisando los caminos y las alternativas. No tenemos ningún afán, la gente nos presiona para que salgamos a decir que vamos a hacer A o B y no tenemos afán. Vamos a tomar la mejor decisión para el club. Señor, que Dios lo bendiga, le entrego los premios y sabe la responsabilidad que tiene en este equipo tan grande con esta afición enorme que es la de Atlético Nacional. Hola, Boa, muchas gracias siempre y de verdad que muy agradecidos por este espacio y por este reconocimiento. ¿Hay una foto usted pequeñito con Andrés Codaro? Sí señor, hay varias fotos con ellos, en 1987 teníamos la oportunidad de estar en el Camerino con cierta frecuencia y grandes recuerdos de esa época, grandes recuerdos. Señor, que Dios lo bendiga. Bueno, un saludo para todos. Él es la figura de la cancha y también para motivar al presidente de Atlético Nacional, Fusión Tienda y Grados Artísticos y nos trajo la camiseta del Bolívar Original. Ahí pueden participar ustedes. Dos, se rifa una este mes y el otro me la otra. Bueno, estaré muy pendiente de la rifa, que buena mano. De una dijo dos, claro, son dos. Dale, Rafa, gol. Sí señor, la estaremos rifando la camiseta del Bolívar y de todos los equipos que enfrentan al Atlético Nacional, aquí la vamos a estar entregando. A ver, mi estimado Luciano. Bueno, hombre, se ganó el partido, que es la primera premisa, vuelvo a repetir, de la competencia. Ganar. Se ganó el partido, pero pudo haber sido mucho más. Porque es que entre Nacional y Río Negro hay diferencias kilométricas. En estructuras, en fútbol, en jugadores, etcétera, etcétera. Y sí, traemos jugadores de equipos chicos, pero se pone la... Es que el problema es cuando se ponen la camiseta y se adaptan a ella. Hay otros que vienen de equipos chicos y nunca dejan de pensar como chicos. Esa es la pequeña diferencia. Hay jugadores que llegan, cogen una camiseta, se la chantaron y se sintieron con ella y la hacen respetar. Otros que llegan con la ureola, que fueron en el triquitraque, cualquier cosa, figurones, van a un equipo grande y siguen pensando como se llama el triquitraque. Sí, ganó Nacional. Es una victoria que a mí, pues, como victoria me gusta, pero creo que debió ser más. No tenemos por qué estar esperando el minuto final con un solo gol de diferencia. Sencillo, Nacional hizo el gol y tuvo 70 minutos para manejar el partido. Después le hizo mantenimiento, sin problema. Sencillo, cuando hablemos de contratación de jugadores, no critiquemos que porque viene de jugadores pequeños. Porque Nacional trajo de Lanús, que es equipo chico en Argentina, de Defensa y Justicia, del Deportivo Peregras, que está en Segunda División, del Sport Bahía, que es un equipo chico en Brasil, y de Patriotas, por ejemplo, cuando llegó Loaiza es de Patriotas. O sea que Loaiza viene de Patriotas y ahí sí Patriotas no es equipo chico. Pero si me entra de Mauricio Gómez, de Patriotas, Patrioticas, Patrioticas, no critiquen de dónde viene el jugador capaz. Están cobijados por una oreola que otros no vienen. ¿De qué equipo viene el jugador cuando se contrata? Le dieron la cobija. Porque es que hay otros chicos que vienen de equipos chicos y no aceptan. Como Charria, como Charria, por ejemplo, Nacional, como Charria, por ejemplo, Nacional. Y le tengo tantos casos de equipos de jugadores que llegaron a Nacional, de equipos chicos que no pudieron. Pero hay una diferencia. Yo no corría a felicitar al directivo de Nacional porque trajo a Charria. Y aquí sí hubo gente que los felicitó. Pero Raúl, usted ha hecho la soya del ciclo. ¿Qué contrataciones? O lo van a negar o quiere que los divulgue. Aquí sí hubo. Yo no corría a felicitar en ese momento al directivo de Nacional porque trajo a Charria, porque trajo a Jormann o porque trajo a yo no sé qué. En cambio, el dueño del Medellín, no sé con qué intención, fueron a felicitarlo y casi a ponerle un pedestal porque traía jugadores de equipos chicos. Esa es la pequeña diferencia. A ver, Gitanos. Bueno, me gustó el término de mi buen amigo Gustavo Soria, el mantenimiento. Mantenimiento táctico. Cuando no hay necesidad de esforzarse tanto en un partido pensando en lo que sobreviene, es válido este tipo de partidos. Se ganó el partido, se le dio satisfacción a la hinchada, se abonan los tres puntos a la tabla y para qué es un sacrificio innecesario. Bueno, al final hemos hablado... Espere un momento, digo, hemos hablado con los hinchas de Nacional, los hinchas de Corazón, pero para preguntarles cómo les ha parecido la respuesta a la contratación y la campaña de Almirón. ¿Les gusta el técnico Jorge Almirón? ¿Qué dicen los hinchas de Corazón? Así hablaron, como Nelkin. Vamos. Vamos a saludar al hincha de Corazón, el hincha de Atlético Nacional. ¿Usted cómo le ha parecido la labor de Jorge Almirón como técnico verdolaga? ¿Le ha gustado? ¿Usted qué dice? Sí, a mí me ha gustado bastante, yo creo que hay que darle tiempo todavía, a pesar de que el equipo ya está funcionando mejor. A ver, ¿usted qué dice, joven? Pues sí, el técnico hasta el momento ha funcionado. ¿Ha funcionado? Sí, hay que esperar a que darle un poquito más de tiempo para que se acoplen bien todos los jugadores, hasta el momento van bien, vamos bien. ¿Usted qué dice? Estamos en un proceso, hay que seguirlo y ojalá el proceso se dé con Almirón. ¿Y a usted le ha gustado a Almirón? Sí, Almirón ha jugado, ha hecho un buen trabajo con el equipo, ha estado trabajando, se ha notado el cambio, vamos por la segunda. Recuerde que los barberos también comen. Lo mismo le digo a usted, lo mismo le digo yo a usted. Ah, bueno. ¿Le ha gustado a Almirón como técnico? Excelente, va en un proceso, va bien, va encaminado, hasta el momento va muy bien, al principio no se le creía mucho, pero ya va muy bien. ¿Esto es de oro? Eso es de oro, eso es de oro. ¿Qué opinión de técnico? Excelente técnico tenemos en el momento. Que continúe el proceso y que avancemos mucho mejor en Copa Libertadores. Señora, ¿le ha gustado a Almirón como técnico de su equipo? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues ha mejorado mucho. Mejorado. ¿Y usted qué dice, joven, barbado? No, bien, está bien el técnico, excelente, muestra muchos cambios. ¿Qué dice el niño? Muy bien, vamos de primera y con todo a ganar ese partido. ¿Qué dice la niña? Que está jugando muy bien. ¿Usted cómo se llama? David. David. ¿Cómo se llama su papá? Cuacho. ¿Su papá por qué no se afeita? Familia bonita, familia verdolaga, ¿le ha gustado Almirón? Sí, claro, muy buen técnico. ¿Por qué? Porque plantea muy bien los partidos. ¿Usted qué dice? Excelente, como técnico va muy bien. ¿Qué dice el hijo? Excelente técnico, le ha cambiado toda la cara nacional. ¿Y usted? El verde gana, el verde gusta. Uy, qué frase, papá, mamá, hermano, hermana. ¿Usted salió quién, a la mamá o al papá? Al lechero. ¿A quién? Al lechero. Al lechero. Sí. Sigamos, ya uno qué va a decir con eso. En estos partidos en Antioquia llega gente de todo el mundo. ¿Usted? ¿Dónde estás de? En Alemania. ¿Y usted? En Alemania, también. Sí. En inglés, es Londres, baby. En Londres, ¿y usted? En inglés. En inglés. Londres. 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 ¿Holanda? ¿Holanda, y usted? Holanda. En Alemania. Alemania. En Alemania. En Alemania. En Alemania, en Alemania. En Alemania, en Alemania, Medellín, Colombia, paisa, arepa. ¿No hablo español? Sí, sí, sí. ¿Dónde estás de? ¡Fro! Irlanda. Holanda. Irlanda. No, 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 Irlanda. Ah, Irlanda. Qué importante. ¿Loco? ¿Usted es qué? ¿Usted es loco? Sí. Diga, diga. Señoras y señores, no les entendí nada. Un aplauso para ustedes. Hagan así. ¿A usted le gusta el mirón como técnico nacional? Sí, señor. ¿Por qué? Está muy bien. Está muy bien. ¿Y usted qué dice? También, buen técnico. Está poniendo el equipo táctico que es lo que necesitamos. ¿Tático? Sí. ¿Y técnico? Sí, técnico. ¿Usted qué dice? Muy bien, muy bien, Almirón. Sí. A ver, joven. No, excelente. Él que lleva la libertad. Ahora es papi, incluso yo. Uy, ese abrazo, ¿qué? ¿Van para cine o qué? No, papi. ¿Usted cómo se llama? Reinaldo. ¿Rueda? No, Restrepo. Ah, ya, qué susto. Joven, Almirón, ¿qué? Oiga, contento con el técnico. Está haciendo las cosas bien. Excelente. Y aparte de que es un técnico especializado, tiene al equipo bueno. Hay veces que el equipo pierde y la gente lo reprocha, pero no, él sabe lo que hace. Esperemos los partidos que vienen, que ya somos campeones. Zareta es de oro. Ja, ja, ja. ¿Usted dónde es, Cachete y Colorado? ¿Usted no es como del oriente? Más o menos. Más o menos. De la ceja. Más payasito. Más payasito. A mí no me diga payasito, pues. No, no, no. Ah, más para allá. Más para allá. Don Rafa Golinares, siga usted, yo sigo con el hombre aquí. Bueno, muy bien, Don Elkin, la conclusión es que el técnico Jorge Almirón goza de la simpatía de la hinchada. Muy bien, por lo menos lo demuestra la encuesta que realizó Don Elkin, la voz con los hinchas de corazón. Se salvó que pierda aquí la cabeza. ¿De quién? De Almirón, se salvó que pierda aquí la cabeza. ¿Usted es el que la pide? No, yo no pido cabeza de nadie. Sí, señor. Bueno, hacemos esta pausa y ya estamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas solo originales. Calzado deportivo solo originales. Todo a crédito y sin cuota inicial con las mejores marcas, Luciano. Sí, señor. Esta es una hermosura de Converse para cachackear. Y otro Converse, porque Converse combina muy bien los colores. Converse, All Star, hasta para colocarse con corbata. Impresionante. Bueno, este tiene el color de la naturaleza. Verde. Paso de estrellas. Fusion Tienda, todo a crédito sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Vitrinas de lujo. 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. Mira qué vitrinas. Me encantan esas vitrinas. Ahora, con precios mundialistas. Vitrinas de lujo. En el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448, 23, 88, en Medellín. Reinald de lujo. Y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Que estrema. Está estrenando nueva sede. Un moderno edificio con amplias instalaciones para la atención de sus usuarios. Consultorios médicos con servicios especializados. Servicio de ecografía. Centro de rehabilitación física y amplio auditorio. Matricula a tu hijo en la Escuela de Fútbol de la Liga de Antioqueña. Y estamos con Supertiendas Olímpica en Medellín. Supertiendas Olímpica, Medellín Olímpica. Una nueva marca 100% colombiana. Comprometida con brindarle a su familia siempre los precios más bajos. Y la frescura en Olímpica. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello. Y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movilícese tranquilo. Mayores informes en el 481 3030. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia. Te ve en grande. Con Ron Medellín todo lo puede ser. Ron Medellín es un placer. Brindame, brindame, brindame. Celebrar con Roma va a pasarla bien. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. La Alcaldía de Envigado tiene abierta hasta el lunes 30 de abril la convocatoria para presentar las iniciativas ciudadanas que podrían ser viabilizadas a través de la priorización participativa del presupuesto Vigencia 2019. Los interesados deben diligenciar el formato disponible en las oficinas del Sistema Local de Participación Ciudadana en la carrera 38 a sur, número 4346, segundo piso. Informes Departamento Administrativo de Planeación 339-400-4328. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Antioquia necesita un nuevo aire. Necesita un respiro. Antioquia respira cuando no usas combustibles contaminantes. Antioquia respira cuando las empresas son amigables con el medio ambiente. Antioquia respira cuando no realizas quemas. Antioquia respira cuando separas los residuos de forma adecuada. Antioquia respira cuando siembras y evitas la tala indiscriminada de árboles. Antioquia respira cuando no quemas pólvora. Por eso, con tu compromiso, podremos lograr que nuestro paisaje siga siendo blanco y verde. Comprometete en www.antioquiarespira.com Antioquia piensa en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te la sabes todas. Ingresa a www.play.com Autoriza con juegos. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas, gana. Además con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas. Porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Mega proyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el super debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Bueno, mis amigos, proseguimos en el super debate. Los temas polémicos del día aquí a través de Teleantioquia, TV en grande. Y a esta hora tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Gómez. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la visa número 15 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en la ciudad de Medellín con 18.090 espectadores. La segunda en Cali, 15.600 espectadores. La tercera en Bogotá. En Velosa. En el Nemesio Camacho del Campín con 7.281 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero Medellín, 294.043 espectadores. El segundo en Bogotá, donde van 157.970 espectadores. La tercera en Cali, 115.887 espectadores. El equipo con más asistencia, Luciano. El verde, 163.025 espectadores. Los resultados de la fecha número 15. Tolima 4, Equidad 1, Jaguárez 2, Boyacá Chico 0, Santa Fe 2. Once Caldas 2, Bucaramanga 0, Huila 1. Itahuí Leones 2, Millonarios 1. Los otros resultados. América 2, Cali 1, Pasto 2, Envigado 0. Alianza Petrolera 2, Medellín 2. Patriotas 1, Junior 0. Nacional 1, Río Negro Águila 0. La tabla quedó así. Primero Nacional 31. Ya clasificada la siguiente fase. Segundo Patriotas 26. Tercero Cali 25. Cuarto Telmo 25. Quinto Huila 24. Sexto Junior 24. Séptimo Medellín 23. Octavo Once Caldas 23. Noveno Millonarios 20. 10 para Envigado con 20. La casilla 11. Río Negro Águila 20. 12 Bucaramanga 19. 13 Santa Fe 18. 14 Jaguárez 18. 15 Equidad 17. Puesto 16 para Pasto con 16. Puesto 17 Petrolera con 16. Puesto 18 América con 16. Penúltimo Itahuí Leones 12. Último Chico con 10. Y la próxima fecha del campeonato colombiano. Los partidos. Itahuí Leones contra Tolima. Boyacá Chico se mide a Bucaramanga. Aguila enfrenta Pasto. Once Caldas se mide a Patriotas. Medellín enfrenta Jaguares. Próximo miércoles a las 8 de la noche. Y los partidos Cali contra Petrolera. Río Negro Águila se enfrenta América. Junior se mide a Nacional. Partido que quedó por el día 25 de abril. Equidad contra Santa Fe. Y Millonarios será rival de Envigado. Es todo. Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien. Don Carlos Alberto Arbeláez. Y saquemos también. Ya sacamos conclusiones de Nacional. Vamos a sacar las conclusiones hoy. Del Medellín. 2-2 frente a Petrolera. Lucia. Hombre, yo estoy de acuerdo con Gustavo. Yo... Es que... ¿Por fin está de acuerdo con Gustavo? No, es que yo estoy de acuerdo con él. Hay muchas cosas. Pero es que... Entre Petrolera y Medellín. ¿Cuánto hay hombre? ¿Cuánto... Trecho futbolístico existe entre Petrolera y Medellín? Y que tenga un equipo en los minutos finales casi que a ganarte un partido. No, señor Osorio. Estoy de acuerdo con usted. En que se enoje. En que esté enojado. Yo también estuviera enojado. Porque yo no admito, por ejemplo, cuando Wilita nos gana los partidos a Nacional. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Entre Petrolera y Medellín hay un trecho histórico muy grande. Que no se puede dejar transitar cuando a Petrolera le da la gana. Mire, brevemente, hablando de lo que fue el trámite del partido. Medellín empieza ganando. Gol rápido de Jairo Moreno. Después, Medellín se relajó como siempre y vino el empate. Pero inmediatamente en la contra vino otra vez gol de Jairo Moreno. Cuando el partido se pone 2-1 y de una Medellín reacciona. Uno dice, Medellín está para ganar el partido. Pero viene lo raro en el segundo tiempo. Por allí, 10 minutos finales fueron de terror. Ese equipo Alianza Petrolera encima como si fuera un tsunami sobre nosotros. Es increíble que a nosotros nos haya faltado tanto manejo en este partido. Y el señor Escalvo no se puede enloquecer tan feo. La gente pidió en las redes sociales que había que cambiar a David González. Lo cambió. No te pongas a creer eso en las redes sociales porque eso no es de un técnico. Un técnico tiene, mantiene su jerarquía cuando dice, yo soy el que mando y el que me entierro o salgo adelante. Así de sencillo. Y no, realmente, y lo hemos dicho puesto por puesto, por supuesto Medellín es mucho más que Alianza, un equipo pequeño del fútbol colombiano. Y lo que uno no puede aceptar es ese dominio territorial de Alianza. 70 contra 30. No, era al revés Medellín, es al revés. Y tenés que proponer tanto de local como de visitante. Bueno, escuché dos veces el término que a mí de pronto me produjo urticaria. ¿Cuál? ¿Vos es el superdebaro? El equipito ese. ¿Vos es el superdebaro? No, ese vacilón le gusta a la gente, para que tú me entiendas. Son esas frases que pegan. Lo que no pega y yo lo que estoy convencido es que los muchachos allá en la tierra del equipo con el que jugó el Deportivo Independiente Medellín no pueden estar muy contentos escuchando cómo ustedes lo ponen por el piso. El equipucho ese. No, no es el equipucho. Si bien es cierto que está enmarcado entre los equipos pequeños, que está dentro de equipos pequeños del torneo, no quiere decir que vamos a dejarlo y vamos a denostar de él. Él tiene todo el derecho. ¿Y por qué no puede ganar uno de los grandes como el Deportivo Independiente Medellín? Sin embargo, le empataron al Deportivo Independiente Medellín que venía jugando fútbol. Lo que demuestra que no se regaló. Y si no se regaló fue porque hubo fútbol en el partido. Dos tantos por dos creo que muchos de ustedes lo vieron. Bueno, estoy de acuerdo con su alocución, señor Gitano. Bueno, porque es verdad, en el puesto 17 ha estado Medellín nacional en periodos de campeonatos. Y no por eso son equipos. Exactamente. No, porque es que hicieron camino al andar lo que no ha hecho Petrolera. Es que pueden estar de 40, pero hicieron camino al andar y Petrolera no ha hecho camino al andar. Pero ha estado entre los 8 de Colombia y ha sido líder. Bueno, la pregunta de Rafa Gómez pensando en grande. ¿Cuál ha sido el estadio más grande del mundo, de Brasil? A ver, ¿qué dice a esta hora Ángel Arias? El hombre de Confenaco. Buenas noches, Ángel. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gómez Linares y su equipo? Yo soy Ángel Arias, comunicador de Confenaco, Antioquia. Está considerado como el estadio más grande del mundo, el Maracaná. Aunque ya lo redujeron en 1950 a la final. Creo que entraron 220 mil personas a ese estadio. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gómez. Es que los estadios son como más pequeños por la silletería. Mire el Atanasio que ya ha rebajado la asistencia, ¿cierto? Puede ser, para las condiciones de que la gente tenga una mejor forma de salir si pasa algo. Y para la comodidad de las personas. Él es Ángel Arias porque Confenaco tiene su ángel. Confenaco del 2018, ¿qué? Cuente a ver. Confenaco del 2018 es el mejor, el mejor Confenaco. ¿A usted le gustaría ir a la cabina de Rafa Gómez a hablar de fútbol, a comentar un partido de su nacional? ¿Se le mide? Claro, un día esto me invitan y ya estaré con mucho gusto. Muchas gracias. Estás flaquito. Oh, si vos lo decís. Muchas gracias. Un halago de tu parte. Pensando en Grande con Rafa Gómez. Mi amigo Ángel Arias. Dale, don Rafa Gómez. Bueno, muchas gracias Ángel Arias. Y ahora vamos a una ronda. ¿Qué dicen, qué conceptúan sobre los temas de hoy los hinchas o los cibernautas que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales? Le preguntan a don Luciano González. Luciano, de mitad de cancha para adelante, ¿cómo deben ser los titulares de Nacional? ¿Magneli con quién? ¿Castelani lo pone de titular? ¿Y los tres de adelante quiénes? Pues cualquiera, porque el equipo tiene mucha gente buena y puede responder con cualquiera, cualquiera. Esa es decisión absolutamente del técnico. Rojo Poderoso le dice a don Gustavo Osorio si lo que pasó ante Sol de América y hoy ante Petroleras son resultados saca técnicos por el tema de Rescalvo. ¿O considera que debe terminar el campeonato y Medellín hacer un revulsivo en torno a técnicos y jugadores? No, yo creo que este técnico no es para Independiente Medellín. Así que se podría dar un timonazo, ¿por qué no hoy o dentro de una hora? Desde Argentina saludan a don Augusto Veloz y le preguntan, ¿usted sabe que Boca va a contratar un gran arquero? ¿Tiene el nombre? ¿Usted que se mantiene empapado con el draft y compañía? Hoy se ha dicho que Gianluigi Buffon sería el de la Juventus, el nuevo arquero del Boca Junior y Carlos Tévez está en la mediación para que sea el próximo guardameta del equipo argentino. Le dicen al Gitanillo, entonces usted defiende a Medellín en este momento, defiende a Rescalvo porque habla que enfrentó un muy buen equipo como Petrolera o que piensa de Rescalvo como técnico del Poderoso. Bueno, Rescalvo tiene al Deportivo Independiente Medellín en los ocho de Colombia, los que están aspirando a los cuadrangulares. Pero bueno, si se han dado el lujo de sacar técnicos que ya estaban a puerta de entrar también en la final, ¿por qué no se puede ayudar de que con los empujoles que le están dando, que lo llevan en andas para expulsarlo, si le comen cuento lo van a echar también? Hay una pregunta para el gordito Arroyave sobre Castellani, la dejamos guardada. Bueno, señor, mejor. Vamos a sacar rápidamente el número, Luciano, necesito números para los sorteos del 1 al 221. 25. El número 25 corresponde a la señora Ana Giri, en el barrio La Castellana de Medellín. Gustavo. El número 70. El número 70 para otra dama, Marinelli, tiene su apellido Osorio, pero ella es del municipio de Bello. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, se me va a dar el anterior. A ver. El 93. El número 93 corresponde para el señor Oscar Guzmán, en el municipio de... No, usted en el municipio, esto es Manizales, Manizales. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número 99. El número 99 corresponde al señor Edgar Salazar, en Bogotá. Seis personas ven en el programa, tres hombres, seis mujeres. Vamos a echar, señor Laón. Del 1 al 801. 601. 601, aquí lo tengo, respondió bien la pregunta de Pensando en Grande, Anderson Ramírez, en Quibdó, Chocó. Seguro su ídolo es el gitano. Bueno, y vamos a despedir con vitrinazos para Guillermo Montoya, está cumpliendo años. Elmer Antonio Zúñiga, hoy también está cumpliendo años. Para Marina, Giraldo, Giraldo. Y para Claver, un saludo muy especial para Juan Carlos Jaimes, para Luz Alba Jaimes. Tenemos un saludo también a esta hora para Juan José Jaimes y Lilian Rueda. Y lo mismo para Jonathan Sifuente. Para John Pín Suárez, para el doctor Mauricio Tobón y para el doctor Víctor Marulanda. Erika Villa, Oscar Tobón y toda la familia de ellos, Villa Tobón, hinchas de Independiente de Medellín en el municipio de Bello. Para Mauricio Giraldo, Leonardo Agudelo, Carlos Mario Fulgarín y Eduardo Alberto Hernández. Yo tengo por aquí vitrinazo para mi buen amigo el doctor Libardo Álvarez Lopera, el rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Sí, su bella, en la decanatura de periodismo llegó la bella Lina María Roldán, amiga de todos nosotros. Felicitaciones. E igualmente para Diego León Campiño en el centro de la ciudad. Vitrinazo también iba a saludar a Lina Roldán. Se me adelanta el gitanillo con la dama, como siempre, Javier Grisales, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Juan Burbujas en la floresta, don Mauricio Tobón en el IDEA, para Eduard Zapata, Marisela Rojas, hincha de Nacional. Don Eduard tiene los personalizados. Muy bien, señor. Juan Burbujas en la floresta, saludo cordial para todos. Bueno, y me dicen aquí también para John de Pilotos Automáticos. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormir porque solo tú, Dios me hace vivir. Confiado, Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Somos especialistas en la protección de hogares y negocios ante situaciones de robo, intrusión, incendio o emergencia médica. Metro Alarmas. Llame ahora mismo y obtenga un kit de alarmas a cero pesos. 448-100. Tú, tú, oh.